Música Decirle lo contento que estoy, es lo que se acaba de firmar Es paso importantísimo para mejorar la calidad de vida de María la Maja, de los ciudadanos que viven aquí 100% de alcantarillado que yo les había prometido y ya lo tienen Cuando vine, por primera vez les prometí que el acueducto también tendría una cobertura del 100% En la primera fase se construyó el 45% y ahora con esta firma, dentro de 14 meses María la Maja tendrá el 100% de cobertura de alcantarillado y el 100% de cobertura de acueducto Eso es muy importante, muy importante porque eso sigue avanzando Hacia darle mejor calidad de vida a Prada Baja, a los bolivarenses, a los colombianos En lo que lleva mi gobierno, más de 5.200.000 personas ya hoy tienen acceso a agua potable que antes no tenían Más de 5 millones tienen acceso a alcantarillado que antes no tenían Aquí en el departamento de Bolivar, cuando yo llegué al gobierno, hace 5 años y 5 meses La cobertura del acueducto de agua potable era del 20% Hoy vamos por el 90% y cuando terminemos estas obras como las que hoy se están iniciando Aquí en La Baja y en otros municipios, cuando termine mi gobierno tendremos cerca del 95% de cobertura En materia de acceso a agua potable Eso es parte de mi sueño Parte de lo que yo quiero con Colombia A mí me están acusando de estar ya haciendo campaña por la paz Y yo les digo a estos enemigos de la paz Que sí, que efectivamente Yo estoy haciendo campaña por la paz Llevo 5 años, 5 meses y 3 días haciendo campaña por la paz Y seguiré haciendo campaña por la paz Porque yo tengo un objetivo y un sueño Entregarle a mis hijos, a sus hijos A las nuevas generaciones un país en paz Y desde el primer día en mi gobierno me propuse ese objetivo Y lo vamos a cumplir todos juntos La paz se construye de muchas formas Lo que en La Habana se está negociando Es el silencio de los fusiles Es que nos dejemos de matar los unos a los otros Los hijos de una misma nación El cese al fuego Y que se incorporen a la vida legal A la vida civil Pero la verdadera paz Se construye en nuestros corazones En nuestros hogares Se construye en nuestros colegios En nuestras comunidades Y se construye haciendo inversión social Dándole oportunidades al pueblo que nunca había tenido Se construye decretando como lo hicimos hace unos años La educación gratuita, profe Gratuita totalmente para todos los niños y niñas de Colombia Del grado 0 al grado 11 Se construye mejorando el acceso De todos los colombianos a los servicios de salud Donde tenemos que hacer un mucho mayor esfuerzo Para mejorar la calidad Pero el acceso lo hemos venido mejorando todos los días La paz se construye Con las carreteras que estamos construyendo A lo largo y ancho del territorio Con esta gran revolución de la infraestructura Que va a generar más empleo Que va a generar más competitividad Así se construye la paz La paz se construye reduciendo la pobreza Llevamos en mi gobierno 4 millones y medio de colombianos Que hemos sacado de la pobreza Y 2 millones 800 mil que hemos sacado La pobreza extrema Nos falta todavía mucho Pero así vamos construyendo esta paz Porque la paz no es solamente Que se silencie los fusiles La paz es que todo el mundo tenga las oportunidades Que la vida ofrece para tener una vida digna La paz es conectar a Mariana Baja Como hemos conectado a todos los municipios de Colombia Con fibra óptica y banda ancha La paz es distribuir computadores gratis Como aquí en Mariana Baja Hemos distribuido más de mil Para que los niños tengan el mismo acceso A la tecnología A ese maravilloso mundo de la tecnología Que tienen los niños ricos en Cartagena O en Bogotá O en Miami O en Nueva York Eso es construir paz Y así seguiremos en campaña por la paz Todos los días A toda hora Mejorando la calidad de vida Y las oportunidades de los colombianos Dándoles agua Dándoles alcantarillado Dándoles empleo Hemos generado más empleo Que cualquier gobierno en la historia de Colombia Seguimos reduciendo la tasa de desempleo Nos falta mucho todavía Pero hemos avanzado más Que cualquier otro país de América Latina La paz se construye también Dándole acceso A aquellos que no tienen los medios Para ir a la universidad A la educación superior El gobernador Mencionaba Que ayer La ministra de la educación La ministra de la educación Firmó Un convenio Para invertir La mayor cantidad de dinero Que se ha invertido en infraestructura educativa Para ampliar el número de colegios El número de aulas Para darles la posibilidad A todos los niños bolivarenses A las niñas de Bolívar A que vayan al colegio Y puedan estudiar más horas Tener una jornada única La calidad de la educación Vamos a construir En los próximos tres años Más de 30.000 aulas En todo el territorio Más de 1.400 colegios Y vamos a hacer Lo que estaba programado Para 60, 70 años En tres años En materia de educación Porque la educación Es la inversión Más importante Que puede hacer cualquier sociedad Por eso les decía Que ustedes son sabios Al haber elegido A un profesor Como alcalde De Paragabaja El gobernador Mencionaba Algo muy importante Que hizo el compromiso De Dar 200.000 millones de pesos Perdón 20.000 millones de pesos Para que Se ampliaran 200 cupos En el programa Ser Pilo Paga Este calor Es que Para los cachacos Es muy pizurísimo Este calor El Ser Pilo Paga Es un programa Que quiere darle Acceso A las mejores universidades Puede escoger La universidad Que quiera En todo el país Aquellos muchachos Y aquellas muchachas Que tienen El talento Para ir A las mejores universidades Pero que no tienen Los recursos Y ese programa Lo iniciamos Y ha tenido Una gran Gran acogida El programa Tiene como Objetivo Abrir las puertas Al talento colombiano Para que tengan Una buena educación Aquí Tenemos Con nosotros A dos padres Muchachos Que han sido Beneficiados Con este programa El padre La señora Candelana Jiménez Madre El joven Andrés Felipe Sampaio Se encuentra estudiando Ni más ni menos Que ingeniería Mecatrónica En la universidad Que no lo Está de Bolívar Doña Candelaria Compártanos Con usted Cómo ha sido Esta experiencia Usted qué Que ha sentido Que ha sentido Su hijo Cómo ve ese programa Cómo está su hijo En la universidad Está contento Está asustado Cómo le ha ido Cuéntenos un poco Esa experiencia Primero que todo Quiero agradecerle A usted Señor Presidente Esta oportunidad Que ha tenido Mi hijo De acceder A una excelente universidad Como es la Universidad Tecnológica de Bolívar Y actualmente Como usted lo dijo Está cursado En ese mestre Ingeniería Mecatrónica Él está súper feliz Porque desde que Estaba en octavo grado Esa era la manera Que quería estudiar Le habíamos hablado Y él sabía Que sin beca No podía estudiar Afortunadamente Se dieron las cosas Y le salió Un buen puntaje Y pues Que le dio la oportunidad De acceder al programa Y lo paga Yo no acabé de llamar Le dije que estaba acá Usted estaba Que María Lavaja Y yo tenía la oportunidad De estar aquí En primera fila Para saludarlo Y para agradecerle Una de mil veces Ese gran beneficio Que nos ha dado El agradecido Soy yo con usted Y le voy a decir ¿Por qué? Porque su hijo No hubiera tenido Esas calificaciones Y se hubiera ganado Porque se le ganó Por sus propios méritos Por su talento Si usted no hubiera sido Una buena madre Si usted no le enseña A su hijo Es mi chiquito El agradecido Y yo estoy yo con usted Gracias Gracias por que Ese es un ejemplo Me aseguro Que no hubiera llegado allá Si no es por usted De manera que se lo agradece mucho Y José Goce a su hijo Eso le abre Una oportunidad Que nunca se ha imaginado En la vida Está estudiando Una carrera maravillosa Es una carrera del futuro Yo me aseguro Que tendrá un gran futuro Para él Y para toda su familia Muchas gracias Hay otro Otro padre Jaime Otero Padre de Jaime Luis Otero Que está estudiando Ingeniería Civil Cuéntenos A ver cómo Ha sido esa experiencia Sinceramente Nos sentimos muy orgullosos De estar hoy Y siempre Estamos apoyándonos De lo que él Quiera Para mí Y Jaime Su hijo fue siempre Muy pilo En el colegio ¿Te vas a estudiarte? No, sí En la última hora Se nos va a estudiar Ya Nunca salve Pero no es muy bien Porque Para haber logrado Esa beca Tiene que haber Obtenido uno De los resultados Más altos De el país entero O sea que De tal palo Estar las tías Usted tiene que ser Muy inteligente Me agradezco mucho Muy bien Gracias Y eso Así es que tenemos Que construir este país Dando oportunidades A todo el mundo Siendo solidarios Para eso está el gobierno Para Trabajar Por Los más débiles Los más vulnerables Para abrirle puertas A todo el mundo El Gobernador Estábamos hablando Con el alcalde El alcalde Me iba a pedir Un hospital Les tengo Una buena noticia El gobernador Es muy generoso Entonces Dijo Mire Yo le construyo El hospital Y deje Al presidente El distrito De Rigo Y así va a ser El gobernador Me va a disfrutar Y yo Voy a fortalecer El distrito De Rigo Que sé que es tan importante Para la paz Y así Vamos todos Construyendo La paz Antes de terminar Esas palabras Quiero Hacerles Una exhortación Por un lado Ustedes saben Lo están sufriendo Lo están sufriendo Lo están sufriendo Por lo que entera Seguimos el fenómeno Del niño El fenómeno El fenómeno del niño Nos está pegando Muy duro La sequía Es cada vez Más severa Y este es el mes Más duro El mes de febrero Y comienzos Del mes de marzo No se les olvide Ahorrar agua Ahorrar energía Vamos a Sobreponernos De este niño Vamos a salir adelante Pero tenemos que trabajar Todos Unidos Que todos Ser disciplinados En tener El ahorro Del agua Y la energía Que se necesita También Tenemos El problema De ese Esa nueva enfermedad De Zika Aquí en Bolívar Gobernador Fue el primer caso De Chikungunya Me acuerdo Eso fue Creo que En martes En octubre Del año 2014 Me comunicaron Hay un caso De Chikungunya Allá en Colombia Y nos pusimos Las pilas Con el ministro De salud Con las secretarías De salud De los Diferentes Departamentos Vamos a Afrontar Esta nueva enfermedad El Chikungunya Nunca había aparecido En Colombia Y La fuimos Administrando No hay Vacuna Contra el Chikungunya Ustedes Muchos de ustedes Debieron tener Esa enfermedad Comenzó a subir Comenzó a subir Llegó Llegó A un punto Y ya comenzó A ceder Eso es lo que sucede Con este tipo De epidemias De enfermedades El SICA Comenzó también Aquí en Bolívar La primera Era el primer caso Octubre El año pasado Un año después De Chikungunya Hoy tenemos Cerca de 25 mil Casos ya Comprobados Hoy Están llegando A esta hora Un par de horas Toda la delegación Que el presidente Obama Ofreció Para trabajar Conjuntamente Con las autoridades De salud Los investigadores Colombianos Para aprender Sobre Esta enfermedad Realmente Qué es Cómo se combate Aparte De Los referentes Aparte De Los Tornillos Que vamos a Comenzar a repartirlos Por el país entero A través De nuestro ejército Social De la red Unidos Pero aparte De eso Qué consecuencias Tiene Es también Nuevo Y vamos A afrontarlo De la misma Forma Como afrontamos En Chikungunya Que ya dejó De ser problema Todavía hay Algunas personas Que están afectadas Y esperamos Seguir Los mismos Pasos Y con la misma Intensidad Y la misma Dedicación Para ir atendiendo A las personas Que sean Contagiadas Con el Zika Pero Tenga la seguridad De que si Las comunidades Para que no dejan No dejen Depósitos de agua Que es donde los mosquitos Se reproducen Las comunidades Con las autoridades De salud Y La política preventiva Vamos a poder También Sobrepasar Este Zika De la mejor Mera posible Todo eso Nos debe Hacer reflexionar La paz No es mía La paz No es de Juan Manuel Santos La paz No es ni siquiera De mi gobierno La paz Es un derecho Y ahí está Consignado En nuestra Constitución Es un derecho De todos Los colombianos De todos Ustedes Por eso Cuando Yo les digo Que Apoyen El previsito Eso no quiere decir Que tienen que apoyar El gobierno Ni tienen que apoyar El presidente No Porque apoyar El previsito Es apoyar La paz Que es De los colombianos Muchos de ustedes Pueden no tener Una buena opinión Del presidente Eso está bien Nadie es Salto de la emoción De todo el mundo Pero La paz Si debe ser El objetivo De todo Colombia Todos los pueblos Todos los pueblos A través de la historia Lo que más añoran Lo que más quieren Es vivir en paz Porque la paz Abre oportunidades Que los pueblos En guerra Jamás Se habían soñado Nosotros Llevamos una guerra De 50 años La mayoría De ustedes Aquí presentes En manera baja No han vivido Un solo día De paz Acuérdense Hace unos pocos años Lo que era Los Montes de María Martín Caballero El paramilitarismo Cometiendo masacres Aquí a la vuelta De la esquina Y aquí mismo Para la baja Nadie quiere Que eso se vuelva A repetir Por eso es muy importante Que todos Se comprometan Con ese previsito Porque es un previsito No Del presidente No del gobierno Es un previsito De los colombianos Para los colombianos Y por eso Y por eso Yo los exhorto A que Cuando llegue el momento Más de la baja Le diga Sí a la paz Sí a la paz Y quiero Por darse un abrazo Por darse un abrazo Entonces ¿Por qué no hacemos Un ejercicio? Párense todos Párense todos Venga alcalde La persona que está A su derecha A su derecha Denle un abrazo Por la paz Que vida Que vida Que vida la paz Muchas gracias A su derecha A su derecha A su derecha A su derecha A su derecha